México regresa a Copa América con triunfo. ¿Qué pasará con Edson Álvarez? El debut de México en la Copa América 2024 culminó en una victoria donde el equipo dirigido por Jaime Lozano logró imponerse a Jamaica con un solitario gol. El Estadio Energy de Houston, Texas, presenció un duelo polémico que dejó interrogantes sobre el futuro de Edson Álvarez, quien salió lesionado. ¿Debía anularse el gol de Jamaica? A pesar del dominio inicial, la escuadra dirigida por Emil Jan Hintern resistió los embates mexicanos y mantuvo el marcador en cero durante la primera mitad. Las oportunidades más claras llegaron por parte de México con disparos de Luis Chavos y Santiago Jiménez, que fueron desviados por la defensa y el arquero rival. En el minuto 52, Michel Antonio anotó un gol que fue anulado por fuera de lugar luego de concretarse la revisión a través de las pantallas del VAR. Por otro lado, el tricolor también tuvo su monedro controversial cuando el árbitro decidió no marcar un penal tras un disparo que pegó en la mano rival. Posteriormente, Gerard Arteaga rompió el empate al minuto 69 al vencer al arquero con un disparo certero con la pierna izquierda. Esta anotación fue suficiente para que la selección mexicana se llevara los tres puntos en su regreso a la competencia continental. ¿Edson Álvarez se pierde la Copa América? Al minuto 26, Nelson Álvarez sufrió un tirón en la pierna derecha y abandonó el campo entre lágrimas, siendo sustituido por Luis Romo. La gravedad de su lesión aún está por determinarse, pero las primeras impresiones indican que podría tratarse de un desgarro significativo. El mediocampista consolidado como una pieza clave en el esquema del Jimmy Lozano podría perderse el resto del torneo si la lesión resulta ser grave. Una lesión menor a grado 1 podría sanar en pocos días, pero una lesión de grado 3 podría requerir cirugía y un periodo de recuperación mucho más largo, lo que viene para ambos equipos. Con este triunfo, la selección nacional se coloca en el segundo lugar del grupo B, empatado en puntos con Venezuela, que ganó su respectivo encuentro contra Ecuador 2 a 1. El próximo desafío será enfrentarse a los chamos con la posible ausencia de Álvarez, un partido que podría definir al líder del grupo. Por su parte, Jamaica deberá reponerse rápidamente de esta derrota ante México y enfocarse en su próximo encuentro contra Ecuador en Copa América 2024. Los reggae boys necesitan sumar puntos para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase. Por otro lado, conmuevo al destacados mexicanos en el once ideal de la primera ronda de la Copa América 2024. Hace pocos días, la selección mexicana regresó a la carga luego de mantenerse fuera de los reflectores por varias semanas, y en esta ocasión el cuadro dirigido por Jaime Lozano debutó en la Copa América 2024, certamen en el que tuvo que enfrentar a Jamaica como parte de su primer duelo en la competencia internacional. Y en dicho juego, México se impuso y ganó por un marcador de 1 a 0 con gol de Gerardo Arteaga, mismo que hizo estallar de alegría y emoción a los sonáticos que se dieron cita en el Estadio Energy. Ahora, a tres días del juego, la Conmebol se hizo presente a través de sus redes sociales y compartieron el once ideal tras vivir y experimentar la primera jornada de la campaña. ¿Quiénes son los jugadores de la selección mexicana que fueron elegidos para el once ideal de la Conmebol? En dicho apartado, sorprendió la presencia de Luis Romo y César Montes, jugadores tricolores que habrían hecho su mejor esfuerzo para representar a nuestro país. Y Amaury Vergara se despidió de una leyenda de Chivas y se ganó una nueva exigencia de la afición. En el día de hoy, Chivas dio a conocer que Jesús el Chucho López falleció a los 100 años de edad. Debido a esto, Amaury Vergara se despidió en las redes sociales de él, pero se ganó que la afición aparezca con nueva exigencia para el Guadalajara. Con profunda tristeza, lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro campeonísimo, José de Jesús Chocho Ponce. Una leyenda del Guadalajara, acompañamos a sus familiares y amigos en estos difíciles momentos, comunicó el rebaño sagrado. Por lo que los fanáticos lo despidieron, quien se sumó a ellos fue Amaury Vergara, como unas palabras al marcar que había dejado en alto su legado. Será siempre recordado, Chuko. Gracias por tu legado y el de tu familia con el campeonísimo. A su familia tan importante en nuestra historia y en nuestro staff, les envío todo mi cariño y fuerza en este difícil momento. Descanse en paz, expresó. Ante esto, la afición de Chivas apareció para dejarle varios mensajes al dueño del rebaño sagrado. En el mismo, los Chiva Hermanos volvieron a plantear que debían invertir para formar a las nuevas leyendas del Guadalajara. Oye, Amaury Vergara, se nos están yendo las leyendas y no vemos para cuándo comiencen a formar las bases para tener jugadores que como ellos, que como en el paso del tiempo se conviertan en históricos, expresó un aficionado. Por otro lado, la imagen de Chicharito en el entrenamiento que preocupó a todo Chivas. Y es que Chivas se prepara para enfrentar a los Ángeles Galaxy por la jornada 3 del grupo Oeste 2 de la Leeds Cup 2024. Por otro lado, en el día de hoy, Chicharito Hernández entrenó a la par del grupo, pero con vestimenta que va a preocupar a la afición rojiblanca. ¿Acaso juega el domingo? El Guadalajara viene de caer por penales ante el San José Airways en la primera jornada del certamen vienacional. Debido a esto, Chivas necesita ganar en los 90 minutos o desde el punto penal. Por otro lado, en la semana se había reportado que Chicharito Hernández había estado entrenando separado del primer equipo. A su vez, dieron a conocer que lo hacía con el vendaje especial en el muslo. Esta situación habría cambiado en parte porque el atacante trabajó a la par de sus compañeros, lo que es una buena noticia. Sin embargo, la imagen que publicó Omar Villarreal, periodista de Azteca Deportes en X, da a conocer que aún tiene la famosa venda en su muslo. Entrenó Chicha con el grupo, pero con vendaje en el muslo derecho. Veremos cómo avanza para estar el domingo y cuántos minutos, expresó el reportero. Cabe destacar que desde que llegó el futbolista, no llegó a jugar los 90 minutos de ninguno de los partidos que disputó. Ya por último, el ilusionante mensaje de Oso González para los Chivas hermanos en la League Cup. Más allá de lo complejo que luce el panorama del Guadalajara en la League Cup 2024, en el interior del grupo existe optimismo por poder cumplir con el primer objetivo que es sortear la fase de grupos. Los pupilos de Fernando Gago están obligados a derrotar a la Galaxy, panorama que no les asusta y que les permitiría acceder a la fase de eliminación directa. Como líderes del grupo, uno de los líderes actuales de Chivas, el Oso González, mantiene plena confianza en que el domingo podrán conseguir el resultado, que les permita soñar con trascender en la segunda edición del certamen que enfrenta a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS. ¿Cómo está el equipo tras la derrota contra el San José? Estamos de la mejor manera, preparándonos para lo que nos podemos enfrentar el domingo. Esta es la mejor actitud que podemos tener para confrontar este compromiso, comentó el mediocampista en declaraciones retomadas de la Chorcha. Sobre la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, indicó, Claro que sí, todo depende de nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer, debemos de ir por el resultado para poder pasar. En Chivas no hay pretextos, las complicaciones que tuvieron con la logística para trasladarse a territorio estadounidense, e incluso los problemas estomacales que sufrieron algunos de los futbolistas del rebaño, no son ningún pretexto para que no puedan superar la fase de grupos. Esos nunca fueron pretextos, el equipo sabe a lo que vino, y a lo que estamos trabajando es parte de esto. Son consecuencias que siempre pasan, estamos todos a disposición para poder ganar, es la diferencia y lo que necesitamos, valoró González. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Y directiva sale a respaldar a Nacho Ambriz pese al fracaso de la Lix Cup. El director técnico, Ignacio Nacho Ambriz del Santos Laguna, dentro de la Liga MX, vuelve a recibir el espaldarazo y todo el apoyo de su directiva, pese a la derrota frente al equipo del DC United de la MLS, con el que consumó su fracaso en la Lix Cup 2024. Fue el mismo empresario, Alejandro Herrera Gorri, propietario de los Laguneros y presidente del grupo Orlegui, quien habló frente a los medios de comunicación y mostró todo su respaldo para el entrenador mexicano, de cara a la reanudación del torneo de apertura 2024 en la Liga MX. He platicado bastante con Nacho sobre lo que estamos visualizando en el plantel y hemos realizado una importante inversión y estoy convencido de que el proceso es el que nos va a llevar a los resultados, señaló. Alejandro Herrera Gorri señaló que ha hablado bastante con Ignacio Ambriz y con su presidente Dante Elizalde, por lo que respalda mucho su proyecto al frente del Santos Laguna y considera que llevar este proceso poco a poco nos va a dar el éxito que busca toda la institución. Santos está en deuda de resultados, pero no en deuda de trabajo. Se ha realizado una inversión importante, tenemos un plantel balanceado, todos queremos resultados, goles, son amores para la afición y esperamos que empiecen a llegar, puntualizó Ale y Herrera Gorri. Tres entrenadores que podrían llegar a los guerreros si sale Nacho Ambriz. Con esto, Santos lleva cuatro partidos perdidos de cinco disputados, cuatro en la Liga MX y uno en el XCOP, y en el inicio del ciclo 2024-2025 y todavía sin conocer la victoria. Además de ser la décimo primer derrota bajo el mando de Ignacio Nacho Ambriz, de los 17 encuentros jugados de la mano de Nacho Ambriz, solo el 17% corresponde a victorias, tres ganados, tres empates y once partidos. Es por eso que la incertidumbre llegó al proyecto del estratega mexicano, que no luce con un futuro esperanzador para el equipo de la comarca lagunera. Pero en caso de que la institución de los guerreros decida destruir al entrenador, ¿qué opción hay para reemplazarlo dentro del fútbol mexicano? Primero, Jaime Lozano, que sigue buscando experiencia luego de los malos resultados en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos con la selección mexicana. Jaime Lozano dejó el cargo de seleccionador nacional tras superar el año en el puesto. Jaime inició su carrera de entrenador en el año 2017 con los Gallos Blancos del Querétaro, en los que dirigió casi dos temporadas, siendo reemplazado por Luis Fernando Tena antes de la jornada 15 del torneo Apertura 2017. Otra opción, Robert Dante Siboldi, de regreso a la comarca. Últimamente, el nombre de Robert Dante Siboldi se encuentra en poca del fútbol mexicano, sin embargo, no por las razones deseadas. El estrategia uruguayo viene de una polémica salida de los banquillos del Tigres, luego de que hubiera acusaciones de la propia directiva del supuesto amaño y venta de la eliminatoria de cuartos de final en el torneo clausura 2024 ante los rayados de Monterrey, hace su auxiliar Miguel Fuentes. Ante esta situación, el pasado lunes 29 de julio, Robert compartió un comunicado en donde acusó a la directiva de Tigres, Mauricio Culebro y Mauricio Dockner de acusar falsamente a su cuerpo directivo. Menciona que nunca se fueron mostradas pruebas donde se confirmaba el hecho. Siboldi tuvo un paso efímero por el conjunto blanquiverde, pero esto no significa que no fue exitoso. Durante su único torneo completo, el uruguayo le entregó a La Laguna su sexto y último título del torneo clausura 2018 ante Toluca. No obstante, el siguiente torneo fue despedido tras un conflicto con el entonces jugador del Santos Laguna, Gerardo Alcova. Por último, Miguel Herrera, pues busca redención después de Tijuana. Después de las glorias hechas en el Club América en dos etapas, dos, Liga MX, un campeón de campeones y una Copa MX y un paso decente con la selección mexicana de la Copa del Mundo Brasil 2014, Miguel Herrera se volvió uno de los técnicos más buscados en el fútbol mexicano. Miguel viene de fracasar en su segunda etapa con los Cholos de Tijuana en el torneo clausura 2024, en el que tan solo consiguió dos victorias en 17 partidos. Quedando último en la tabla de cocientes, tabla antes utilizada para saber el equipo que desciende. Desde la desaparición del mismo, el último lugar paga una multa económica. ¿Es posible el cambio en el banquillo? Los resultados negativos indican que existe la posibilidad de un cambio de entrenador. No obstante, la directiva del Santos no comenta sobre la situación y queda esperar los resultados de los próximos encuentros. Santos enfrenta este domingo 4 de agosto al Atlanta United en el partido de la jornada 3 del torneo de la Ligue 1. El partido arrancará en punto de las 2 de la tarde. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima! Y Toluca FC pone el ejemplo. Debutan, golean y clasifican a la siguiente fase de la Leeds Cup. Un doblete de Marcel Ruiz lideró este jueves la victoria del Toluca del fútbol mexicano por 3-1 sobre el Chicago Fire estadounidense. Resultado con el que el equipo latinoamericano avanzó a la fase final de la Leeds Cup. En el debut del Toluca en la competición que enfrenta a clubes mexicanos ante los de la MLS, Estos Anguelo fue el otro goleador del cuadro dirigido por el portugués Renato Paiva. El griego Giorgio Scoutsias descontó para el Fire. El Toluca se aduñó del primer lugar del grupo Oeste 4 con 3 puntos. Con el segundo escalón está el Sporting Kansas City FC estadounidense, que el domingo pasado le ganó 2-1 al Chicago. El Fire se despidió del certamen al caer en sus dos compromisos. El equipo de Paiva domina el primer tiempo al aprovechar el desorden defensivo del Fire. Al minuto 5 abrió el marcador Chicago cuando su guardameta Spencer Ritchie rechazó la jugada con un saque de meta que le permitió a Brian Gutiérrez filtrarle el pase a Coutcias, quien definió el 1-0 ante la salida del arquero brasileño Thiago Volpi. Tras ello el cuadro mexicano creció y al 29 el portugués Paulinho realizó un servicio de tacón que Angulo de Zurda transformó en el 1-1. Antes de terminar el primer tiempo al 45, Paulinho remató de larga distancia. Ritchie rechazó, pero provocó un rebote en el área que quizás aprovechó para convertir el 2-1. Chicago no reaccionó en la segunda parte, que atrasó varios minutos su inicio por una tormenta eléctrica y el Toluca concretó la remontada. En un tiro de esquina por izquierda, Alexis Vega metió un centro al área en donde apareció Ruiz sin marcadores para con un cabezazo definir el partido por 3-1 junto al Toluca. Kansas City logró el goleto a la ronda de los 32 mejores y este lunes estos equipos definirán en el último partido del grupo al primer lugar del sector. Por otro lado, se compromete al título. Paiva ve a Toluca como favorito tras goleada. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX se ve con muchas opciones de poder levantar el campeonato después de golear al equipo del Chicago Fire en la MLS. En las acciones de la jornada 2 de la Leeds Cup 2024, el entrenador portugués de los choriceros habló entre los medios de comunicación al finalizar el encuentro tras sacar una importante goleada de 3-1 y como visitante, dejando en claro que se quedaron cortos en el marcador, ya que merecían meter más goles a los 90 minutos. Toluca está para ganar y pelear en todos los torneos. Yo llevo aquí 6 meses y la idea es mejorar hasta que llegue el título, ya sea de la Liga Cup o de la Liga. La segunda mitad, con todo el respeto por Chicago Fire y sus profesionales, podría terminar 4-1, 5-1 o más, señaló. Renato Paiva señaló que no solo están para pelear por el título de la Liga Cup, sino que también la Liga MX, pero siente más presión por esto tras los grandes refuerzos y el plantel con el que cuentan los Diablos Rojos del Toluca, terminando por agradecer a la afición el apoyo en Chicago. Las palabras es mejorar, pelear y mejorar hasta que llegue el título. La idea es pelearlas para ganar el punto y entramos bien en el partido. La diferencia fue una falla, el equipo tuvo una reacción interesante y a partir de eso fuimos a buscar los goles. Pudimos anotar más y no podemos dejar ir oportunidades así en próximos partidos. En la charla a los jugadores les he dicho que hay gente que viene de Dallas, de Toluca, de un montón de lugares y hay que darlo todo por ellos. Cuando vimos el estadio pintado de rojo nos motivó. El recibir ese apoyo es una gran responsabilidad y agradezco el apoyo y su esfuerzo por estar aquí. Me voy contento porque ellos se fueron contentos. ¿Qué viene para ambos equipos? Con esta victoria Toluca se coloca como líder del grupo y ahora se prepara para enfrentar al Sporting Kansas City en su próximo partido, donde buscará asegurar su pase a la siguiente ronda. Como líder del grupo, este triunfo no solo les da confianza, sino que también envía un mensaje claro de que la Liga MX sigue siendo competitiva en torneos internacionales. Por su parte, el Chicago Fire se despide de la competencia tras sufrir dos derrotas consecutivas. Primero ante el Sporting Kansas City y ahora ante Toluca. El equipo de la MLS deberá de enfocarse en mejorar sus debilidades y prepararse para futuros desafíos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.